Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. El alcalde de Barranca Bermeja asegura que la posible privatización de la empresa Aguas de Barranca Bermeja solo es contemplada y existe en el pensamiento de Sinantrainal. En otras noticias, el sindicato de Sinantrainal asegura que en el plan de desarrollo de Barranca Bermeja se contemplan alianzas público-privadas que podrían dar la privatización de la empresa de acueducto de Barranca Bermeja. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Con una buena cantidad de tachuelas amaneció el sector del Parque Camilo Torres en la bahía de buses intermunicipales. Transportadores informales acusan a taxistas por el hecho. Taxistas de la ciudad responden a acusaciones de transportadores informales. Hacen un llamado a la prudencia y a usar el transporte público legal. Menor de 15 años de edad está desaparecida. Desconsolada su madre la busca desde el pasado jueves 7 de julio, cuando salió a media jornada del Colegio Diego Hernández de Gallegos, donde cursa sexto grado. Comunidades del Magdalena Medio se movilizarán desde hoy hacia la ciudad de Cúcuta para concentrarse en una gran marcha de aceptación al proceso de paz. Por lo menos mil personas partirán desde Barranca Bermeja hasta norte de Santander. En los deportes, Club Deportivos Marianos continúa su preparación en la cancha del barrio La Esperanza. La categoría sub-14 es segundo en la tabla de posiciones del torneo municipal y en La Mira. Niños del Liceo Jesús de Nazaret disfrutaron de una mañana de integración en el Batallón Nueva Granada. Directivos buscan promover sentido de pertenencia en la institucionalidad y los héroes de la patria. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, vidre en limpieza, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Con una gran cantidad de tachuelas amaneció el sector del Parque Camilo Torres en la bahía de buses intermunicipales. Transportadores informales acusan al gremio de taxistas de este hecho. Con una buena cantidad de tachuelas, así amaneció la bahía del Parque Camilo Torres, donde llegan los buses intermunicipales a dejar pasajeros. Los transportadores informales que se ubican en el sector exponen la denuncia. Somos transportadores informales y acá se presenta una situación con los señores taxistas que ya no es la primera vez. Ya nos han venido a regar aquí tachuelas dos o tres veces para sacarnos y la verdad no nos perjudican a nosotros solamente. Está perjudicando a todas las personas porque debido a eso esta mañana una niña que venía en un bus se pinchó un dedito y ahí fue donde nos dimos de cuenta. De igual forma los transportadores informales aseguran que a diario se presentan roces entre ellos y los taxistas ubicados en este parque. La vez pasada a un compañero, un señor que tiene como 60 años, don Alirio, él también transporta con nosotros. Se la tienen montada también por lo mismo, por él la transportada y vinieron y lo iban a dar piedra, le iban a dar garrote, lo iban a golpear, a linchar, estaba aquí solo y se iban a aprovechar de él. Entonces los señores escoltas de aquí de Credos fueron los que lo vinieron y lo rescataron al señor porque ya lo tenían aquí arrinconado. Entonces ya se ha presentado varias situaciones con ellos. Según los transportadores informales no es la primera vez que amanecen tachuelas en el lugar. A la tercera vez que tiran tachuelas y eso no es así tampoco, así no se solucionan las cosas. Ya hemos hablado con ellos, se han hablado con ellos cosas, quedan en un acuerdo y después salen con estas gracias. Se espera que en este sector no se presente ninguna situación que lamentar. Y frente a estas acusaciones, taxistas de la ciudad responden a transportadores informales, hacen un llamado a la prudencia y a usar el transporte público legal. Por su parte, Reinaldo Rueda, vicepresidente de la Asociación de Taxistas y Propietarios, hace un llamado a la cordura y a no hacer señalamientos sin justificación. ¿Cómo podemos hacer juicio a la ligera? Ahora, primeramente están hablando de un conductor de un vehículo que él guarda a las 4 de la tarde y lo puede comprobar el mismo propietario que es el dueño del parasol. Ese tipo sale a trabajar a las 10 de la mañana, viva, amaneció, se veía llena de tachuelas. Entonces, ¿cómo lo van a inculpar a una persona que ni siquiera ha venido por aquí en el día de hoy? Ahora, tienen que averiguar ustedes mismos aquí con la señora que tiene el negocio, que entre ellos mismos hay peleas, entre los mismos piratas. ¿Por qué? Falta de autoridad, porque en esta ciudad no tenemos autoridad. Desafortunadamente, al alcalde le quedó grande el cargo. Asimismo, asegura que no ha presenciado agresiones de ningún tipo con los transportadores informales. Sepa, con respecto a eso, aquí lo único inconveniente que ha habido fue que al principio que ellos empezaron a llegar ahí, hubieron como dos o tres veces que los taxistas se van a pedir el favor de que eso daba mala impresión, que por favor, para, porque eso era una bahía para taxis. Esto estaba demarcado para taxis, no para motos. Entonces, hasta ahí, del resto no sé más nada. Que haya habido agresiones y yo sepa ninguna. El señor Rueda insta a los barranqueños a utilizar el transporte legalmente constituido. De igual forma, asegura que en Barranca Bermeja está trabajando una buena cantidad de transportadores informales de varias poblaciones vecinas. Ahora, nosotros no podemos creer que la ilegalidad se vaya a imponer sobre la legalidad. Los que pagamos impuestos, los que ocupamos los seguros, los que generamos empleo en la ciudad. Decirle al alcalde que como primera autoridad del municipio tome carta en el asunto, porque nosotros no podemos estarle supliendo las necesidades de gente de nuestro alrededor, de la gente de Huiches, gente de San Pablo, gente de Yondó, del centro, del Llanito. Eso no es problema de Barranca Bermeja. Esta señal de tránsito informa que esta es una zona de taxis. Esta situación se da desde muy tempranas horas en la mañana de hoy, tal y como ustedes lo pudieron apreciar, en el sector del parque Camilo Torres, en donde llegan a esta bahía los buses de servicio intermunicipal. Ahí están las dos partes con sus respectivos pronunciamientos. Y precisamente para hablar de esta situación que se da entre el transporte legal y el transporte legal en Barranca Bermeja, hemos invitado a nuestro set de noticias al director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Alberto Cote, se encuentra en este espacio de enlace de noticias y nos parece muy importante el pronunciamiento del director de esta inspección. Director, buenas tardes para usted. ¿Qué piensa usted de esta situación? ¿Qué conocimiento tiene al respecto? Bienvenido. Bueno, buenas tardes a ustedes y a toda su audiencia. No, pues se presentó una situación esta mañana. A mí me informaron, yo inmediatamente mandé unas unidades allá a ver cuál era la situación. Entiendo que hay unas tachuelas regadas en el sector donde se parquean los buses que vienen de diferentes partes del país y parece que hay una confrontación entre los taxistas que se hacen en esa zona y los transportadores informales. La confrontación, señor director, es evidente en este espacio. Hace un momento estábamos escuchando la inconformidad y el desacuerdo en el que se encuentra el sector de transportadores informales por esa situación que se da. Dicen que habían preestablecido acuerdos con el gremio de taxistas. Por su parte, el gremio de taxistas se defienden y dicen que no fueron ellos los que arrojaron esas tachuelas en el lugar. ¿Qué llamado hace usted como director de la inspección de tránsito y transporte a las partes involucradas? Conociendo usted también que se trata de transporte ilegal en la ciudad. No, yo primero que todo a los ciudadanos, como ciudadanos, les hago un llamado a la cordura que no puede ser que nos estemos enfrentando en las calles por la situación que sea. Hay un alto nivel de agresividad en las calles que nosotros queremos evitar, que hemos estado precisamente con nuestra estrategia de diálogos por la movilidad a buscar unos acuerdos mínimos de convivencia entre los diferentes actores de la vía. No es posible que hechos como estos se estén dando. Tenemos en el país una situación con el paro de camioneros que ya es bastante complicada para que en la ciudad también se den este tipo de situaciones que afectan la libre movilidad de todos los ciudadanos. ¿Se piensa tomar alguna medida al respecto, señor director? Es que nosotros estamos haciendo lo que la ley nos dicta, que es hacer los operativos en contra del transporte ilegal. Los transportadores ilegales saben que están en una actividad que es ilegal y que por tanto nosotros como autoridad estamos persiguiendo todos los días. Ayer tuvimos 115 comparendos, 38 vehículos inmovilizados por el tema de transporte ilegal y todos los días estamos haciendo ese tipo de operativos. Y ellos son conscientes y saben que en el momento en que la autoridad de tránsito, es decir, los agentes de tránsito hagan un requerimiento por transporte ilegal, le van a inmovilizar la moto. Vamos a tomar otras medidas también porque la norma también nos dice que se le puede la licencia de conducción retener al infractor cuando comete más de dos infracciones en un periodo de seis meses. Muy bien, señor director, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al set de noticias. Estaremos al tanto del desarrollo de esta información. De otra parte y en otro campo informativo, el alcalde de Barranca Bermeja asegura que la privatización de la empresa Aguas de Barranca Bermeja solo cabe en la cabeza del sindicato, insta a Sinantrainal a actuar como lo hacen los restantes sindicatos del municipio. Ante la convocatoria a rueda de prensa este jueves por parte de Sinantrainal para denunciar una eventual privatización de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, el alcalde Darío Echeverry Serrano sostuvo que es el sindicato de dicha empresa el interesado en la privatización de la misma. Yo vengo diciendo este mensaje, si hay alguien interesado en privatizar la empresa, ese sindicato de Aguas, y lo digo con nombre propio, o sea, ellos son los únicos que vienen hablando de privatización y yo no les voy a caer en el juego a ellos, o sea, si se privatiza Aguas es por culpa del sindicato de Aguas, que son los únicos interesados, interesados en que se privatice Aguas. Echeverry recordó que un proceso de privatización nunca lo había pensado, pero que ante los anuncios de Sinantrainal él va a tener en cuenta la idea, aunque recordó que un proceso de esa naturaleza es competencia del consejo de Barranca Bermeja. Yo lo voy a empezar a pensar, ¿sabe? Que nunca tenía en la mente el tema de la privatización de Aguas, pero ante el interés que tiene el sindicato que se privatice, voy a mirar cuál es el interés que tiene el sindicato de Aguas para que realmente se privatice. Primero, privatizar esa empresa es una decisión del consejo municipal, no es del alcalde. Lo que ellos tienen que dedicarse es a trabajar. Instó al mandatario de los barranqueños al gremio sindical de Aguas de Barranca Bermeja a dedicarse a trabajar y a seguir el ejemplo de los otros sindicatos del municipio. Lo que ellos no pueden seguir el sindicato de Aguas es seguir pensando que tienen que tener unas prebendas laborales que no tienen ningún sindicato municipal. Mientras el sindicato oficial de Barranca Bermeja, del municipio de Barranca, es un ejemplo hoy en día, mientras los sindicatos que tiene la administración municipal es un ejemplo hoy en día, los únicos que andan en una realidad diferente a la situación de Barranca Bermeja es el sindicato de Aguas de Barranca Bermeja. Entonces, ellos lo que quieren es hacer camorra, buscar pleitos, yo no les voy a caer en ese juego a ellos. La respuesta del alcalde Echeverry fue entregada en las noticias en el marco de la presentación de la actividad denominada Levanta Muerto, convocada por los comerciantes del puerto de embarcaciones menores. Por su parte, Sinantrainal asegura que el plan de desarrollo de Barranca Bermeja contempla alianzas público-privadas para la privatización de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Sinantrainal aseguró este jueves a la prensa local que el plan de desarrollo del municipio contempla la privatización de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Seguro porque se aprobó mediante, en el Consejo Municipal se aprobó el artículo 6.2 del plan de desarrollo donde habla de un fortalecimiento institucional, administrativo y financiero de Aguas de Barranca Bermeja con recursos, pero no hablan de qué recursos, no hablan de qué sector. Tenemos en cuenta que el municipio actualmente encuentra una crisis económica que no puede llegar a generar ni ingresar recursos públicos, entonces están hablando de alianzas públicos-privadas. Esto está dejando abierta la posibilidad del ingreso del sector privado a Aguas de Barranca Bermeja. Sostiene el sindicato que la actual administración ya ha dado pasos en el camino de la privatización. Él mencionaba que van a ser alianzas público-privadas, no solamente lo ha mencionado también el alcalde, están buscando la manera de generar inversión a través de recursos privados. Y otra cosa que hay que tener mucho cuidado es que se habla de una Secretaría de Movilidad y acuérdense que Tránsito es un socio accionista de Aguas de Barranca Bermeja. Para Sinaltrenal, el alcalde se equivoca cuando señala que una eventual privatización de la empresa Aguas de Barranca Bermeja solo está en cabeza del sindicato. No, eso no está en cabeza de Sinaltrenal, está en cabeza de muchos de los ciudadanos de Barranca Bermeja. Y sí me gustaría que el alcalde buscara también no solamente la opinión de Sinaltrenal y se diera cuenta que muchos ciudadanos en Barranca Bermeja están escuchando el rumor de que Aguas de Barranca Bermeja va en camino de una liquidación y una privatización. Nosotros lo que queremos es un camino de diálogo y acercamiento con el alcalde para solucionar la situación financiera que lleva Aguas de Barranca Bermeja. Este jueves en el Club Infanta se ha cumplido rueda de prensa para dar este anuncio por parte del sindicato Sinaltrenal. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa, ya regresamos con más información en las noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Industrias Refrisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y celorrasos en PVC. ¡Contáctenos! Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes. También ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya. Obtiene los beneficios para llegar a la libertad. Circo de Cometas en el Centro Comercial San Silvestre. Ven y disfruta con personajes fantásticos y elabora tu cometa. Los domingos 10, 17, 24 y 31 de julio a las 4 de la tarde. Le esperamos en el Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Maravillas Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravillas Centro Comercial. Hay un lugar mágico por descubrir. Lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color. Y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra. Descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. Ciento veinticinco años. Luminando a Santander. Unioriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrícula TN. Administrativo en contabilidad. Instrumentación y automatización. Seguridad vial y movilidad. Y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Sistemas interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de dos mil dieciséis. Llámenos o visítenos. En sistemas interactivos, usted sí aprende sistemas. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al tres dieciocho siete once noventa y ocho veintinueve y cotice ahora. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del nueve por ciento efectivo anual. Tasas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Encuentra en Enlace Televisión. Y en Enlace Rádigo. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales. Wipes. Banners. Menciones en nuestros programas. Y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. Aproveche los descuentos especiales este fin de semana. En la Quinta Editor Coroma y El Parque. Treinta por ciento de descuento en leche deslactosada. Y leche entera frescaleche. Espere más sorpresas este fin de semana. En la Quinta Editor Coroma y El Parque. Avanza a esta hora ya la etapa final del décimo tercer foro educativo municipal convocado por la Secretaría de Educación de Barranca Bermeca. Vamos en este momento en directo al lugar de la información con nuestro director de noticias, Pedro Severiche. Quien se encuentra en directo desde el lugar de la información. Está exactamente usted en el auditorio de la UIS. Pedro, buenas, buenas tardes. Buenas tardes, Yanis. Un saludo para usted, para el trabajo. Sí, estamos en el auditorio de la biblioteca de la Universidad de Santander con, tendríamos el término con Susana Murillo, que es del equipo organizador de este foro educativo municipal. Señora licenciada, con las buenas tardes, ¿cómo se desarrolla esta actividad? Muy buenas tardes. Esta actividad se desarrolla en el marco del foro educativo nacional, es decir, proviene desde el Ministerio de Educación Nacional basado en una competencia de la ley 115, donde estamos en la obligación de anualmente realizar un foro educativo en el cual las instituciones educativas muestran sus experiencias que vienen realizando al interior de ellas, cómo se viene desarrollando el acto pedagógico, qué estrategias se tienen para hacer cada vez mejor. Y hoy en día, un tema muy importante como es la inclusión para la obtención de la paz. ¿Cuántas ponencias hay en el día de hoy y a qué hora se premia? ¿Cómo va a ser eso? Se han presentado 17 ponencias, de las cuales habrá que clasificar a cuatro. Entre ellas está también la de la primera infancia, porque la primera infancia ya entró a formar parte de nuestro sistema educativo, concretando así la unión y articulación de los niños que vienen del bienestar. Compañera de trabajo hace unos años, permíteme ahora para hablar con el licenciado Francisco Saavedra, que es uno de los ponentes. Buenas tardes, Pacho, ¿cómo le va? Bueno, en este foro educativo, la institución educativa John F. Kennedy presentó una ponencia relacionada con la aplicación de la Cátedra de la Paz, en la cual estamos desarrollando desde el... ...que también impactan sobre la comunidad donde ellos residen. Bien, bien, éxitos. Hola, tenga suerte y sea su trabajo el que triunfe. Muchas gracias. Ojalá. Son las 12.22 minutos. Giovanni Alexander Martínez Támara está presentando a nombre del INTECOVA, Construyendo Paz de la mano del Aula Vive Digital. Es la presentación que hace a esta hora el docente de la institución educativa INTECOVA, el profesor, repito, Giovanni Alexander Martínez Támara. Al final de esta jornada, pues, se premiará la mejor ponencia. Nosotros tendremos, entonces, en nuestra emisión de la tarde, quién fue el ganador y los resultados de este encuentro, el décimo tercer foro educativo. Continúen ustedes con más información en estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes para usted. Ahí estábamos en directo desde el lugar de la información, esta vez en este foro educativo que se realiza para nuestra ciudad. En otras noticias, una menor de 15 años de edad se encuentra desaparecida, desconsolada su madre, la busca desde el pasado jueves 7 de julio, cuando salió a media jornada del colegio Diego Hernández de Gallegos, en donde cursa sexto grado. Los días de Daisy Martínez, dedicada a oficios varios, transcurren en completa intranquilidad, pues de su hija menor, Nicole Rodríguez, de 15 años de edad, no sabe nada desde hace ocho días, relata desconsolada, que recuerda del último día que la vio. Me llamó mi esposo para contarme que ella no había llegado a la casa, había llegado la hermana, y la juventud la estaba buscando y la buscó primero antes de llamarme. Cuando me llamó ya vio que no tenía por dónde encontrarla. Cuando yo llegué fuimos al colegio a preguntar por el teléfono de la amiga para ir a la casa de la amiga, llegamos allá, la niña nos dijo que no estaba, que no sabía quién era Nicole primero y eso. Ya después nos dijo que, tanto aprecio que le metió, que sí, que Nicole había estado ahí, pero que había ido. Su madre cree que porte su uniforme del Colegio Diego Hernández de Gallegos, donde cursa sexto grado, pues tan solo dos prendas no las encuentra en su clóset de la vivienda donde residen en el barrio Jerusalén. Empezamos a buscarla, llevamos a la policía en las horas de la tarde, a ver, nos dieron que pusieran la denuncia el otro día en la fiscalía, y nosotros esa tarde, después de cierta hora, como a las seis, seis o media de algo, salimos a caminar los parques, andar, a ver si de pronto la encontrábamos por ahí sentada o algo, y... pero no, no. Daisy ya interpuso la respectiva denuncia en la fiscalía por desaparición y aunque ya ha recorrido varios lugares de la ciudad, nadie le da razón de ella. Cree que la contactaron por redes sociales para que saliera de la ciudad. Y llegamos hasta la terminal, y allá nos dijeron que de pronto le parecía que la habían visto, pero que no sabía que... que... ah, no, yo le dije, y a ella como que le compraron un pasaje, a mi hijo la muchacha, le mandaron a comprar un pasaje de otra parte, yo le dije, pero cómo si es menor de edad. Y a mi hijo, ah, no, entonces no es ella, no es ella, no es ella porque nosotros le demos pasaje menor de edad, y de ahí ando en proceso. Cualquier información a suministrar por alguien que la haya visto comunicarse con la señora madre de Nicole al celular 320-321-2069. 320-321-2061 es el número de teléfono donde usted se puede comunicar con esta desconsolada madre y dar información de esta joven desaparecida. En otras noticias, comunidades del Magdalena Medio se movilizarán desde hoy hacia la ciudad de Cúcuta para concentrarse en una gran marcha de aceptación al proceso de paz. Por lo menos mil personas partirán desde Barranca, Bermeja, hasta Norte de Santander. Como un respaldo a la consolidación del paso hacia el logro del derecho y mandato constitucional de la paz, la marcha patriótica se dirigirá hacia la ciudad de Cúcuta, donde se concentrarán para unirse a la jornada nacional denominada La Paz es Contigo. Dispuestos, hemos hecho todos los esfuerzos por la organización de esta movilización, la cual apunta a que se den de una vez por todas los acuerdos en La Habana, que se realice efectivamente el fin del conflicto y seguiremos trabajando porque la refrendación sea mucho más allá de los 13 millones de colombianos. Este espacio busca, según defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto armado en esta región del país, celebrar el anuncio hecho hace algunos días del fin del cese del conflicto y cese bilateral del fuego entre las FARC y el gobierno nacional. En Barranca, Bermeja, nos vamos a concentrar en el popular punto que le denominamos CAS. Hay una bahía grande donde los buses pueden situarse y los participantes podemos entonces acceder a los vehículos con mucha tranquilidad para poder darle marcha a ellos. Vienen participantes del San Pablo, del sur de Bolívar, de Santander, Puerto Wilches y tenemos otro punto donde se van a recoger las personas de Sabana de Torres, del Sogamoso. Sonia Nevado, vocera de la Marcha Patriótica, aseguró que por lo menos mil personas de esta jurisdicción se dirigirán hacia Norte de Santander y reveló detalles de la jornada de mañana en Cúcuta. Bueno, mañana a las 9 de la mañana estaríamos reunidos, entraría Norte de Santander, Magdalena Medio y Santander. Nosotros llegamos a un municipio cercano a Cúcuta porque vamos a llegar en las horas de la mañana, vamos a concentrar en el Coliseo y posteriormente descansamos ahí y posteriormente nos vamos a la realización. Se espera que en horas de la noche la gran delegación arribe a Cúcuta en buses que saldrán desde Barranca Bermeja. Y barranqueños ya empezaron a beneficiarse con el programa nacional 40.000 primeros empleos. Un día mío antes era levantarme a las 10 de la mañana, ayudar a mi mamá a ir en el aseo, colaborar en la cocina. También ella, tipo, una o dos de la tarde, ella me mandaba a comprar cosas para surtir la chacita, para salir a la noche a trabajar, a rebuscarnos. Y de ahí para arrancar a las 6 de la noche a trabajar, a transcurrir en la noche. Trabajábamos en las 10, la zona rosa, la avenida. Yo decidí estar de acuerdo con mi mamá y con mi papá de que yo me iba a ir a prestar el servicio. Por allá me dieron una noticia de que mi mamá había fallecido, al mes siguiente que mi papá se había ido preso. Y noticias tremendas. Como amigo y hermano es muy buena persona. Por ejemplo, es muy colaborador acá en la casa. Yo me inscribí en el programa que tiene Capaba y gracias por medio de eso me llamaron de esta empresa y gracias me encuentro laburando y trabajando en una empresa digna y decente con seguridad social y con ese trabajo puedo pagar mis estudios y puedo ir trabajando para comprar mis cosas, para ayudar a la casa. Bueno, tener a Sergio en la empresa trabajando ha sido una experiencia muy bonita ya que hemos visto pues como Sergio ha venido creciendo ya que pues él antes trabajaba de manera informal en la calle y pues gracias a este programa él pudo vincularse a tener un trabajo formal con todas sus prestaciones, con todas sus garantías. Pues hago una invitación a todos los empresarios para que hagan parte de este programa que está ofreciendo pues el gobierno nacional ya que es una manera de poder tener a todos nuestros trabajadores en la nómina de nuestra empresa de una manera formal garantizándole todos los beneficios que para ellos pues por ser trabajadores se les debe otorgar. ¡Qué buena noticia! Y la Junta de Acción Comunal del Barrio Palmira convocó para esta noche a una reunión para tratar el tema de inseguridad y el aumento de habitantes de calle en este sector. La Junta de Acción Comunal del Barrio Palmira ha convocado para la noche este jueves a las autoridades locales y habitantes de los barrios Nuevo Palmira, Palmira y Tres Unidos a partir de las 7 de la noche en el parque principal para promover un frente de seguridad y poder así controlar la proliferación de habitantes de la calle que habría acabado allí con la tranquilidad ciudadana. El presidente de la Junta de Acción Comunal es quien ha hecho este llamado porque según él cada día son más los hechos donde esta población se toma domicilios y establecimientos comerciales sin que haya autoridad que los controle. Para la Junta de Acción Comunal la situación se originó cuando los habitantes de calle se desplazaron del sector del Cristo Petrolero a la parte baja del Puente Elevado. Y la coordinación de la Universidad Industrial de Santander hizo entrega de elementos dados de baja en ese claustro a instituciones educativas de carácter oficial en el Puerto Petrolero. En acto especial la seccional de la Universidad Industrial de Santander hubiese en Barranca Bermeja hecho entrega de elementos a tres instituciones educativas del Puerto Petrolero. Así lo indica el coordinador de la seccional en este territorio. Sí, afortunadamente le avisamos a toda la comunidad barranqueña que dimos en donación cerca de 400 elementos a tres colegios. Están el INTECOA, el San Marcos y el Diego Hernández. Dentro de esos elementos son elementos que ya no necesitamos pero que están en excelente estado. Sillas ejecutivas, pupitres, etcétera, algunos papelógrafos. Y esto con el fin de, en el medio de nuestro programa de responsabilidad social, la Universidad Industrial de Santander quiere apoyar la comodidad estudiantil y por supuesto que la excelencia académica y en base a ello decidimos apoyar los colegios. El coordinador ha hecho un llamado a otras instituciones educativas interesadas en este tipo de donaciones a que hagan las solicitudes respectivas. Y quiero decirle a todos aquellos colegios que pronto tengan algunas necesidades, algunos requerimientos, que nos los hagan llegar y por supuesto cuando nosotros hagamos, demos de baja esos elementos, pues allí estaremos. Le quiero contar algo a todos los televidentes del NASA Televisión que por ejemplo ahorita desde la sede Bucaramanga hay algunas motos, cajas fuertes y algunos instrumentos agrícolas que si los llegan a editar vengan acá y nosotros los donamos. No queremos chatarrizar las cosas sino darlas en donación porque están en buen estado. La coordinación de la Universidad Industrial de Santander en Barranca Bermeja ha recordado que tiene abierto el periodo de inscripciones para el nivel introductorio. Este 21 de julio se cierran las inscripciones para nuestro nivel introductorio. Recordarles a toda la comunidad que el nivel introductorio es el semestre que se hace para poder ingresar al pregrado de nuestras ingenierías que tenemos siete ingenierías, mecánica, industrial, ingeniería química, ingeniería civil, ingeniería de petróleos, eléctrica y electrónica y por supuesto también para aquellos grandes profesionales de nuestra región de todo el Magdalena, Medio y de Barranca para aquellos que quieran hacer la especialización tenemos dos especializaciones la especialización en evaluación y gerencia de proyectos que este viernes se cierra la matrícula y también por supuesto tenemos la especialización en gerencia de seguridad y salud en el trabajo. Los representantes de las instituciones educativas favorecidas han recibido con complacencia esta ayuda de la Universidad Industrial de Santander. Instituto Nacional del Petróleo, INAP con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matrículese ya. Llegó el momento de darle paso a la información deportiva ya está listo Luis Alfonso, el Pocho Molina con los detalles. Adelante Luis Alfonso, buenas tardes para usted. Hola Yaní, ¿qué tal? Saludos para usted, para todos los televidentes. En minutos, el Club Semilla de Barranca Bermeja, Escuela de Fútbol del Puerto Petrolero, se prepara para participar de la fase regional del ponifútbol. Información en instantes, es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. En industrias alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados, y divisiones para baño. ¡Contáctenos! En Crediaportes con Ultrasan, tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas, y por cada cincuenta mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial, que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada, y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! ¡Ganese un televisor Lex Sansun en la quinta de Torcoroma y el parque! Por la compra de un tripac de crema dental Colgate, más un tripac de jabón Protex, participe en el sorteo de cuatro televisores Lex Sansun el 20 de agosto. Unioriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos y operaciones de procesos industriales. Conocen nuestros otros programas. ¡Te esperamos! Unioriente. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas, precios especiales para afiliados, canje y presentados. Inscripciones abiertas. Ese muchacho sí que era un macho. No ha riado el ganado al corral, sino que lo llevaba cargado. Un día estaba jugando a escondidismo. Y lo encontramos al mes y medio con policía y todo. Y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada. Un día estaba trabajando en construcción. Tocó un cable de luz y hasta allí llegó una gran pérdida. Si tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantén que alejado. Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica. Aso Codis. SENS Grupo EPM. ESA Grupo EPM. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos las delicias. Y como no mijo, si los productos de las delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! 12 del día 37 minutos llega la información deportiva enlace noticias. Pónganse cómodos. Esta es la información. Hablemos del Club Semillas del Nororiente porque por estos días trabajan, trabajan pensando en lo que será la fase regional del ponifútbol, la cual se cumplirá en el mes de agosto y donde participarán varios equipos del departamento y también de Norte de Santander. Semillas espera por primera vez llegar a la fase del ponifútbol. Este es el equipo sub-12 del Club Semillas del Nororiente. En cada entrenamiento el trabajo de fundamentación se les nota. Ya tenemos 4 o 5 años de estar trabajando con ese grupo. Realmente siento alegría porque son los mismos muchachos que hemos venido trabajando desde que entraron a la escuela. Y por eso hemos llegado a ese momento porque es un equipo consolidado. Luego de competir con 8 clubes de la ciudad, Semillas del Nororiente ganó el cupo para participar en la eliminatoria regional de Oriente de la ponifútbol. Jugamos la parte local, nos enfrentamos aquí a 4 equipos, al final nos tocó con el Club Infanta. Pasamos esa fase, ahora vamos a la fase regional que es en Bucaramanga. Y ahora tienen una misión por cumplir para concretar su inscripción en la siguiente fase. Necesitamos recolectar 12 mil tapas que equivalen a 26 kilos. Pedir el favor a Barranca Bermeja que nos ayude en esa tareita. Todo aquel que tenga sus tapitas, hombre, puedo dejar mi número de teléfono, no sé dónde, para que me llamen y yo poder pasar por esas tapas que es bastante difícil conseguirlas. Quienes deseen aportar tapas de ponimalta para contribuir a que estos niños de Barranca Bermeja representen a la ciudad en el certamen regional, pueden llamar al profesor Héctor Moreno al 321-370-7869 o dirigirse a la cancha del barrio Las Granjas de 6 a 8 de la noche de martes a jueves. Hoy también estarán en Ruta 65 recolectando tapas. Y seguimos hablando de los clubes de fútbol de nuestra ciudad, en este caso de Mariano Fútbol Club, que viene participando en los torneos municipales y también en algunos invitacionales a nivel departamental. La cancha del barrio La Esperanza, en la comuna 5 de la ciudad, es la sede del club deportivo Marianos. En la noche del miércoles le correspondió práctica de fútbol a la categoría sub-14 y lo hace con el representativo del club colombianitos. En este momento, pues al fondo pueden observar una práctica que está haciendo la categoría sub-14 contra la fundación colombianitos. Los invitamos muy especialmente para hacer esta integración y bueno, en este momento se está desarrollando esa práctica. Aún teniendo varios compromisos pendientes, el club Marianos categoría 14 años, marcha segundo en la tabla de posiciones del torneo municipal. Las categorías 14 y 16 van en las primeras posiciones en los torneos municipales, de igual manera se está jugando con la categoría sub-10, con la categoría sub-12 y las dos categorías femeninas que tenemos, la juvenil y la categoría libre. Entonces, estamos muy contentos porque creemos que el balance deportivo de nuestro club es positivo. Este club ha participado en varios encuentros nacionales y planea unos más. El año pasado tuvimos la oportunidad de participar en un torneo nacional con la categoría sub-14 y sub-16, es el torneo nacional del oriente. Se desarrolló en el municipio de Río Negro de Antioquia y bueno, la idea de este año es participar con las categorías en diferentes torneos nacionales. Le queremos apuntar con la sub-16 al torneo de las Américas en Cali, con la 14 de nuevo al torneo de Río Negro y estamos mirando opciones para la categoría sub-12 y sub-10. Uno de los jugadores más destacados del club Marianos es Hanner Martínez, quien clasificó a Selección Santander categoría sub-16 para el Zonal de Cartagena. Finalizó el torneo recreativo del barrio La Floresta y de inmediato ya piensan lo que será el torneo abierto y también de la categoría mayores de 50 años, que es popular en este segundo semestre del año 2016. Hasta la fecha, 10 equipos han confirmado su participación en el torneo Pelaos mayores de 50 años, que se jugará en la cancha del barrio La Floresta. Para el próximo viernes 22 de julio está programada la inauguración. Antes de que empezamos el 22 de este campeonato mayores de 50 años, también tenemos casi para esa misma fecha iniciar el campeonato de categoría abierta, que es el antesal al hexagonal. Entonces, de una vez hacemos la invitación a los equipos, ya hay por lo menos seis equipos ya confirmados para participar en este campeonato. Ya más o menos entre 15 días estamos haciendo los partidos oficiales. De igual forma, se tiene previsto el inicio del campeonato categoría abierta para el 29 de julio. Las inscripciones se encuentran abiertas. De manera constante, en este escenario deportivo, considerado el templo del fútbol aficionado en la ciudad, alberga diferentes campeonatos que exponen la calidad del balompié local. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Finalizan Los Deportes por la presente emisión, ya viene Sara Narváez con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané ese hipotechalupo, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene amiga. Yo soy Elena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabes qué? Yo me lancé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos, de cinco a la mañana a seis de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar uno a. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de cinco a diez años y talleres de actuación y de danza para jóvenes de diez a diecisiete años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. Industrias Alumi Aceros ofrece tomos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial Comultrasan Motos. Vamos a lo ver, al agua. Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Stornik Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50 número 2724 cerca del Parque a la Vida. Hay un lugar mágico por descubrir lleno de historia y de aventuras bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón Recorre nuestra tierra descubre sus paisajes vive la magia con el álbum de Elsa ciento veinticinco años iluminando a Santander Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora Si vives en Barranca Bermeja y tu operador de cables une esto te interesa a partir del 15 de julio enlace televisión estará en el canal 67 no lo olvides a partir del 15 de julio enlace televisión estará en el canal 67 ahora que lo sabes cuéntale a tu vecino y así estaremos más cerca de ti Y llegó el momento de continuar con buenas noticias de cultura y entretenimiento en nuestra sección de La Mira está lista Sarnar Valls Hola que tal a todos muy buenas tardes bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mira visita Maravilla Centro Comercial y encuentra allí artículos seleccionados hasta con el 70% de descuento también todos los jueves disfruta hasta el 20% de descuento en frutas y verduras del 20 de junio al 30 de julio solo en Maravilla Centro Comercial Les cuento que los niños del Liceo Jesús de Nazaret disfrutaron de una mañana de integración en el Batallón Nueva Granada los directivos buscan incentivar el sentido de pertenencia por la institucionalidad y asimismo por los héroes de la patria Previo al 20 de julio Día de la Independencia se quiso hacer la jornada pedagógica en el Batallón Nueva Granada de Barranca Bermeca y lo hicieron en compañía de soldados oficiales y suboficiales Creales en ellos el amor por nuestra República de Colombia nuestra patria y que ellos también tengan el amor por nuestros soldados dándole el realce que tiene nuestra República de Colombia con el 20 de julio con un recorrido por las diferentes zonas de la institución los más pequeños del colegio disfrutaron de las áreas visitadas incluida la infantil me ha gustado como los soldados cantar el himno y como marchan no me he sentido super bien este he jugado es el día muy divertido este he visto con los soldados cantamos el himno que sigan fuertes que sigan cuidando nuestra ciudad y que y que cuidan nuestra barranca bermeja en lo corrido del 2016 seis colegios han llegado a Salvagra donde se busca crear sentido de pertenencia por la institucionalidad y los héroes de la patria los niños o el personal conozca como se inicia un día en nuestro batallón con la izada del pabellón nacional la izada de nuestras banderas nuestras formaciones luego pasarían a conocer nuestras instalaciones como duermen nuestros soldados como duermen nuestros oficiales nuestros oficiales como se entrenan alrededor de 200 estudiantes disfrutaron de la izada del pabellón nacional y entonaron himnos y el alcalde Barranca Bermeja Darío Echeverry desayunó en el sector de La Rampa allí les manifestó a los organizadores de las festividades de la Virgen del Carmen el apoyo por la administración municipal especialmente lo hizo con el festival del Sancocho Levanta Muertos el alcalde de Barranca Bermeja Darío Echeverry desayunó este jueves con los comerciantes del puerto de embarcaciones menores y con ellos se comprometió a respaldar la actividad denominada Sancocho Levanta Muertos previsto para este fin de semana iniciando con un desayuno aquí en donde en la Rampa en donde Tortugo para precisamente pedirle a los medios que nos ayude a la promoción del evento de la Virgen del Carmen ahora este sábado aquí tradicionalmente en los últimos 7, 8 años se hace el famoso Sancocho Levanta Muertos entonces que nos acompañen esta vez no solamente vamos a hacer la celebración de la Virgen del Carmen sino invitar acá como es tradicional a que se acerquen aquí a este sector tan importante de la ciudad en la Rampa a disfrutar de un rico Sancocho Levanta Muertos El mandatario de los barranqueños ha destacado la importancia de este tipo de encuentros que tienen que ver con la gastronomía criolla y que son ya una tradición en el puerto petrolero He venido en los últimos dos o tres aquí acompañado de mi esposa Mariluz Núñez Herrera y vamos a venir este sábado también a compartir un rato la administración está vinculada en respaldar primero el tema de la gastronomía de nuestra ciudad que este tipo de eventos que son tradicionales se sigan manteniendo y se sigan manteniendo en el sitio en donde se han hecho tradicionalmente El alcalde aprovechó para visitar el antiguo Caño Cardales cuyo estado de abandono afecta la venta de comidas en el sector Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento pero recuerden barranqueños ustedes quedan en la mira yo me despido como siempre chao chao gracias gracias Sara y esta ha sido la información más importante de nuestra ciudad y región antes de despedir no les recuerdo materiales eléctricos electrofer ilumina tu vida nos vemos a las 6 en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en enlace noticias feliz tarde para todos no les recuerdo con más de lo que usted se encuentra con más de lo que usted merece en el ámbro efecto